Te pido, Vaquita, que no me mientas ahora con la fecha para los equipos de Córdoba. Claro, una agenda muy nutrida para todos los equipos cordobeses, pensando en lo que viene. Mirá, tenemos para todos los gustos, en el marco del Argentino B, esta noche Racing, que tiene problemas económicos, están reclamando los jugadores Racing el sueldo de agosto, de agosto, de septiembre, bueno, problemas económicos, pero Racing, de todas formas, es el puntero de la zona 6, del grupo 6 del Campeonato Argentino B, recibe a tiro federal de Morteros, y por eso estaba Joaquín Flores ayer en Córdoba, haciéndole la barra a tiro federal. El sábado, 17 y 39 de julio, de Morteros, va a recibir a la representación de General Pajunior, a la hora 18 en el interior provincial, seguimos en el interior de la provincia, Sarmiento en Leones, recibe a Alcolista Independiente de La Rioja, y a la 21 y 30 del sábado, Defensores de la Boca de La Rioja, recibe Argentino Peñarol, el equipo de Arguello, esto en el marco del argentino, en la primera vez nacional, mañana sábado, 7 y media de la tarde, 19 y 30, partidazo esportivo, Belgrano versus, versus que antiguo, instituto, ¿sabes cuántos años hace que no se enfrentan? ¿Cuántos años? Del año 1980, fue la última vez que jugaron hace 33 años que no juegan esportivo frente a instituto, en aquella oportunidad, ganó instituto 2 a 1, a la hora 20 de mañana sábado, en el Kempes Talleres va a recibir al Docibi de Mar del Plata, el equipo de Darío Franco, los dos con necesidad de sumar por el tema del promedio para mantener la categoría, y el próximo domingo en el ámbito de la primera división, a las 4 de la tarde, en el Kempes, Belgrano va a recibir a la representación de Colón de Santa Fe.